En este video que fue publicado por la emisora La Popular se ve el daño que sufrió un motor canoa luego de chocar contra un remolcador al servicio de Ecopetrol. Los siete pasajeros que transportaba el motor canoa estuvieron a punto de morir ahogados cuando la embarcación colisionó con el remolcador de Ecopetrol. El accidente fluvial dejó destrozada la canoa de fibra como se ve en esta fotografía luego de ser embestida, según algunas informaciones, por el ferry afiliado a la empresa Cerfecol al servicio de Ecopetrol. El hecho dejó un hombre herido identificado como Roberto López, quien conducía el aparato fuera de borda y los otros pasajeros sufrieron golpes leves por todo el cuerpo. Uniformados de la Armada ayudaron a rescatar el bote que había naufragado en las aguas del río Magdalena. Los hechos que ocasionaron el accidente fluvial son motivo de investigación por parte de las autoridades.